¡Gracias! 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 Muy buenas tardes tengan todos ustedes Vamos a brindarle un fuerte aplauso A Edith Guadalupe, a la quinceañera, a la festejada Que escuchen el aplauso con ganas mi gente Voy a agradecer de antemano por la invitación La persona que nos hizo la invitación De verdad muy contentos que nos hayan tomado en cuenta Esperemos que lo disfruten, se la pasen bonito Sus amigos de Vandalo Junior Y grande la losa de los padres para todos ustedes Para lo que guste y mando mi rezo Gracias por ver el video 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 ¡Seguimos avanzando, compañeros! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, 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 sabor Y yo soy yo, una sombrilla del amor, cuando contigo yo bailé, una melodía romántica. Hoy que te vuelvo a ver, recordé, aquella la primera vez, yo no te olvidé. Y hoy que te vuelvo a ver, chiquilla, eres toda una mujer. Tan grita, como la primera vez, chiquilla, yo de ti me enamoré, chiquilla, yo no lo puedo creer, chiquilla, eres toda una mujer. Tan grita, como la primera vez, chiquilla, yo de ti me enamoré, chiquilla, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer, no lo puedo creer, chiquilla, yo no lo puedo creer, chiquilla, yo no lo puedo creer. Vamos a disfrutar Para toda la gente de bailadora Que viene con artes, hartas, lindas Compañito, porque van a ir bien cansados esta noche Se llama En un Pasar, Ricardo Miguel Así es compadre, vamos a mandar un saludazo A mi compa en Caguas Saludazo viejo El bar de compagüero Y a toda la raza de comangilla ¡Vamos a ir con Caguas! ¡Vamos a ir con Caguas! Todo lo que deberías escoger Al rato que vas a hacer ¡Vamos, te invito a comer! ¡Vamos, te invito a comer! En un Pasar En un Pasar Entre cuadros y revistas Camisetas, discos, iris Entre cuadros y revistas Camisetas, discos, iris ¡Y bailarás! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! Camisetas, discos, iris ¡Vamos, te invito a comer! Entre cuadros y revistas, la visita y la discosidad 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 ¡Suscríbete! Se llama amor, amor de la vida alegre compadre Así es compadre, siguen bailando, siguen gozando Ya se lo sabes, amigos te guardan los YouTube La más joven de la rosa de los padres Y hay que aguantar chiquiteta La más joven de la rosa de los padres Dolce de mis amores, eres tan bella como las flores Pero te llevo a tu vida y me robó lo que más quería Ahora voy por la vida sin tu cariño, novia querida Amor de la vida alegre, cada temprano todo se pierde Amor de la vida alegre, como se vive también se muere Pero que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quise olvidarlo todo pero aún queda recuerdo Los monos y potencios y creció nuestro caño Amor de la vida alegre, cada temprano todo se pierde Amor de la vida alegre, como se vive también se muere Pero que fue mi anhelo por ese amor traicionero Cristian, mirando todo, pero aún queda el recuerdo ¡Aquí a la familia Rizón! 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 ¡Sí! 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 Te rompaba la sobrevivir Y se brindará cada madrugada Pues a donde siento mi confusión Te rompaba la sobrevivir Te rompaba la sobrevivir Te rompaba la sobrevivir Y cuando se acabe Se muere andando el mundo Hasta la muerte le sabe Cuando mi madre me tuvo Debajo de un ruizachito Cuando la partera vino Yo ya estaba borrachito Pero poesita al favor te pido Que cuando me mezca Me mezca seguido Seguido, 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 seguido Hasta que con brazos me quede dormido Seguido, 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 seguido Seguido, 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 seguido Yo venía llorando Yo venía llorando Y yo me venía sonriendo Cuando mi madre me tuvo Debajo de un ruizachito Cuando la partera Cuando la partera vino Yo ya estaba borrachito Pero poesita al favor te pido Que cuando me mezca Me mezca seguido, 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 seguido Hasta que con brazos me quede dormido Hasta que tus brazos me quede dormido Vamos, a empezar aburriendo toda la raza Nada sin apegar Desde este recién Encentes tu cigarrillo, no paras de fumar Las noches son eternas, de ti a mi por mi hablar Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte, ¿qué piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado su momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado su momento mejor? ¿Quién piensa en ti? Yo pensé en ti Soy mi cuarto No hay ni un paso 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 No hay nada más No hay que recordar No hay ni un paso Somos amigos de ese niño Por eso te pido Ayúdame Esta noche contigo Voy a salir Rey de este mundo Me quiero sentir Quiero olvidarme No hay ni un paso No hay ni un paso No hay ni un paso Ayúdame En tu amistad He puesto toda mi fe Ayúdame En tu amistad Demuestro toda mi fe Ven Ayúdame En tu amistad En tu amistad En tu amistad En tu amistad Por eso te pido Ayúdame En tu amistad En tu amistad Y en tu amistad En tu amistad Vienta me está en cuenta de que todo lo sé La, 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 la Y quien me da la mano de un demonio Herirse su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Y el hombre un poco de margenio Y ella se quejaba de que nunca se querió Y ella se quejaba de que nunca se quejaba Y ella se quejaba de que nunca se quejaba Paretas llenas de poesías Que me han de ver la alegría Si te escribían en el sol no me niña que negra Que te mandaba por eso en primavera Que me han de ver la alegría Que me han de ver la alegría Como siempre sin tal final Y me he contado a yo la alegría De Lorena ¿Qué te parece muy? Y nada que le hago de su esposo Llego de trabajo, baila mira de Dios No dicen esas cosas ya lo saben todo Y saben que es feliz así de cualquier modo Porque eres que, eres que de hecho En eso amantes son todos los sueños Y la que no sabe nada Y la señora que me han de ver la alegría Y la señora que me ha de ver la alegría Y la señora que me ha de ver la alegría En la de Sevilla, como siempre sin tarjeta, me mandaba contra mi violeta. La de Sevilla, como siempre sin tarjeta, me mandaba contra mi violeta. Sillas, 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 sillas. No quiero perder el sangre, voy a cantar en tu nuevo corrido. Que la madre que alegre de ser. Eso soy tesigo. Con las damas, cabajero, amigo sincero, poderos me curé Entre las hembras de nosa, se ganó su ojo del bandido y amores Cuando el bandido iba, la banda tocaba a David Ovaldina Y parte de muchos, no quiera frontera Con las damas, cabajero, amigo sincero, poderos me curé Con las damas, cabajero, amigo sincero, poderoso me curé Con las damas, cabajero, amigo sincero, con los abaturas saliendo de misas Le denunció su sombrero y la chula con queja con él se deslizara Pero por la noche en el rey andaba en sus brazos estando venida No imaginaba a mi amigo que por esa hembra perdiera la vida Cuando el bandido baila la banda tocaba a camino barrera El bandido baila el bandido baila Y si hay cantilero dijo que me espera Luego se va a parar el baile de escuela ingrata allá entre la bola Se le acercó por la espalda y contra el bandido vació su pistola El novio está en la cárcel y el bandido fue con la proqueta sonora El novio está en la cárcel y el bandido fue con la proqueta sonora A... Andale pues racita por ahí quedamos con él siente paso Claro que sí, un recién de muchísimos gusto Andale pues compadre, vamos por otro temazo para la raza bailadora Se llama Como, como duenda compadre Así es que siganle bailando, siganle gozando y a ser casta La mandalos bien a la máscula te la goza de los padres, compadre y todo Si yo entre tú y yo Entiendo nunca fuiste mi amor Cuántas mentiras tuve que inventar Para alejarme de una vez de ti No me olvidas que yo lo intenté Una vez, una vez, una vez No me olvidas que yo lo intenté Una vez, una vez, una vez No me olvidas que yo lo intenté Pude recontesté Pudele sin reír El amor es algo así Yo no sé qué vivir Te duele hasta morir Y nada puedes hacer No me olvidas que yo lo intenté No me olvidas que yo lo intenté Siento un vacío entre tú y yo Entiendo nunca fuiste mi amor Cuántas mentiras tuve que inventar Para alejarme de una vez de ti No me olvidas que yo lo intenté Una vez, otra vez, otra vez No me olvidas que yo lo intenté No me olvidas que yo lo intenté No me olvidas que yo lo intenté Una vez, otra vez, otra vez Yo, tienes como duele Cuando se ama Aunque no se debe No me olvidas que yo lo intenté Yo, tienes como duele Cuando se ama Aunque no se debe ¡Eh, eh, eh! Las manos arriba, el que no levanta la mano, no ha hecho vagos, ¿sale? El que no levanta la mano, le echa la rodilla bien gancho, compadre. Todo el mundo con las manos arriba, venga, parejitos, las manos arriba. Arriba, las manos, arriba, las manos, arriba, las manos, arriba, las manos. Y es el grito de las señoritas de la noche. Y es el grito de las señoritas de la noche. El grito de las chapulinas, pues. ¡Se toma la paneta! ¡Se toma la paneta! ¡Se toma la paneta! ¡Sí, señor! Y vamos a la paneta. Y vamos a la paneta. Ete pronto lo venía, muy cerquita de mí. Yo vi una culera, brindando hacia mí. Yo grité. ¡Ay, la planeta! Yo grité. ¡Ay, la planeta! ¡Huye, José! ¡Huye, José! ¡Vete, vete, vete! ¡Va acá! ¡Cuida con la culera que muerde los pies! ¡Ay, es la muerte! ¡Ya no voy a poder bailar si me muero el espíritu! ¡No voy a poder gozar! ¡Vete, vete, vete! ¡Va acá! ¡Cuida con la culera que muerde los pies! ¡Ay, es la muerte! ¡No voy a poder bailar si me muerde los pies! ¡Yo las tengo que matar! ¡Vete, vete, vete! ¡Va acá! ¡Cuida con la culera que muerde los pies! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vota, vete, vete, vete! ¡Vete, 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 vete, vete! No voy a dejar abajo de callar si me muerde los pies No la voy a poder gozar De campañar, ven, 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 baja Cuidando a la culera que muerde los pies Ay, su mano al pie No la quiero a tu ruera si me muerde los pies Yo no tengo que matar De campañar, ven, 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 baja Cuidando a la culera que muerde los pies Dale, dale pues, compadrito Seguimos con más y más temazos para todos ustedes, compadre Esperando también peticiones de la raza por este lado Por ahí, compadre, tenemos pendiente las 30 cartas Atreveseamos, cabrón, y vamos, compadre Por ahí, compadre, con mucho gusto para toda la raza vistadora Ahora, ahora te soltamos el pan de la azul don Marito ¡Sí, sal ponte! ¡Sí, sal ponte! ¡Sí, sal ponte! Permite! ¡Sí, sal ponte! ¡Sí, sal ponte! ¡Sí, sal ponte! En la pizarra del pasado Que me cortó El pibón logró Y se le dio Muchas ha traído No eres de otro, más no ni de caos A mi culé aprendido, mi diente se estendó Hay que ser, no importa el motivo Por esto de gusto, grito con los amantes Y con los amigos Así como don Gavino, he pedido razones El villano, el corazón es Vives pa' morirte Y al perder la vida no hay devoluciones Es que no es vacío el valiente Pero que tanto estás rico cuando nunca te vino Un sincero abrazo para mi salido Cuando hay dinero y en este querido Se ha agradecido No tengo necesidades, no tengo necesidades Para el corazón, para las maldidades Y yo arriba y abajo Yo nunca me bajo Esa no es mi clase Porque aquí estoy parado Se me viene mi pensamiento De locas a tueros Y de medición Hoy me he encontrado En mi vida en el cielo Quiero su recuerdo Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste Quedó mujer El cagado velador Nos dimos está tan solito Desde que ya no te ve Fue una sombra que daba el verano Donde nos sentábamos a platicar Mi amor Por no haberte se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y en tu escuela Y en tu escuela Me torcelle a donde voy Su forma de mirar Y hasta el caso me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que nada no regreses Y si regresa Te espero Dicando La chiquitita Y arriba La chiquitita Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causas ninguna preocupación Ya no vendrá Y tu recuerdo Me persigue a donde voy Su forma de mirar Y hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no volveré Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no volveré Cuando ella me dijo Que no me quería Corre como un loco Despeina el dolor Cuando ella me dijo Que no me quería Con el dolor, con el dolor, con el mirar y con el dolor Cantando en mi tristeza, quitando en la vida En tu alma al mirar, ganar de valor Cantando en mi tristeza, tomándome vida En tu alma gitana, al verme llorar Me dijo no lloré, no es grave tu pena Yo sé que la ingratta, ti vendrá a buscar Si me go, voy a morir Yo sé que la ingratta, ti vendrá a buscar Yo sé que en tu mano, serás muy feliz Me dije una moneda, también una gitana No es la gitana, no me buscaba Yo sé que la ingratta, ti vendrá a buscar Y yo sé que la ingratta, ti vendrá a buscar Y hay quita mía, donde haces mi vida Y hasta la noche de los padres nos vamos con gente Y de mi como te va Me pasaron los días, me hice los daños Y de aquella esperanza, me volveré a ver Y de aquella esperanza, me volveré a ver Caberá mi ocurre, si piensa volver Volví a la cantina, a tomar de tequila Y de gran ritor, te gusto cantar Y daré la gracia a la citería Que con sus venidas, me enseñaré a olvidar Ándale pues compadre, con este tema nos ponemos a mano compadrito Seguimos esperando más peticiones de la raza compadre De la raza pisteadora, de la raza bailadora Ándale pues compadre Vamos a bailar, viste conmigo Vamos a gozar que yo te invito Y esta noche sí que está de pedo Bailarás al ritmo de los lluvos Vamos a bailar, viste conmigo Vamos a gozar que yo te invito Y esta noche sí que está de pedo Bailarás al ritmo de los lluvos Vuelvo a abrazar Que nos acompañe de mi abuela Y a todas las cinco sonreras de la noche Bailarás al ritmo de los lluvos De la toda la raza que me acompañe La otra familia disto Digo, buenísimo resto con Hijohada ¡Élchide! ¡Fame, espérate con papilla! ¡Va a la madre y a la mía con Muchoñudo, carguillo! ¡Sigue, lago, lago, lago! ¿Va a la mía con la mía con la mía con muchoñudo? ¡Ve a la mía con la mía con la mía con el año! ¡Uuuh! ¡Ponío! ¡Ya se va a conseguir que tomaré! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! Vamos a bailar vete conmigo Vamos a gozar que yo te invito Esta noche sí que está de pelo Bailarás al ritmo de los juniors Vamos a bailar vete conmigo Vamos a gozar que yo te invito Esta noche sí que está de pelo Bailarás al ritmo de los juniors Ahí está el pared Y queremos escuchar el ritmo de todas las chafolinas de la noche ¿Cómo que no? No, 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 no Ay, déjame, déjame, patrón Aráñame la espalda, mándame la emoción Aráñame, déjame, patrón, déjame, patrón Aráñame la espalda, mándame la emoción Y seguimos adelante con la buena música Acompaña de los juniors Seguimos bailando, seguimos disfrutando Se llaman guitarras, guitarras de lanza ¿Viste cómo? Que muera la raza del Sanctrín Bienvenida esta noche Te moví a toda la raza con la mano hacia arriba El que no levanta la mano no es tu baño, eh Con la mano arriba de todo el mundo Venga, arriba, desmano, arriba, desmano, arriba, desmano Una guitarra blanca, rompiendo el silencio No me gusta más con esto Que yo ahora voy a escuchar Por favor, déjenos bailar 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 Por favor déjenos bailar Por favor déjenos bailar No se naquen a que obra de Nueva York Si no está siendo yo,ite sostende el dolor Y en México no seигрará No se enganchaitó No se enganchaitó Si no está enganchaitó No se enganchaitó No se enganchaitó La iguana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!